¿Qué es un ambiente internacional favorece una mejor calidad de la educación? Un ambiente internacional favorece sin duda una mejor calidad de la educación. En mi época quizás no habían oportunidades como las que ofrece la European Business School, EOED, y realmente nos tocaba también trasladarnos a todos estos lugares. Hoy creo que combinar lo digital, la posibilidad de estar en cualquier lugar y mezclarlo con la posibilidad de asistir a esa experiencia internacional es algo único que sin duda se debe aprovechar. Yo creo que cualquier empresa que realmente crea en el futuro tiene que apostarle a la gestión ambiental y tiene que sumar a sus filas personas formadas en esas líneas. Hoy no podemos hablar de ninguna actividad, ni en lo público, ni en lo privado, que no incorpore elementos de sostenibilidad en su día a día. Primero felicitarlos porque si están aquí es porque están en el camino correcto, es porque tomaron una decisión acertada y creo que eso implica que vamos a tener cada vez mejores personas disponibles en el caso de los ecuatorianos, contento que se sumen cada vez mejores personas a ese propósito de hacer del nuestro un mejor país. El principal reto para la educación superior, para la formación en general hoy es aprovechar adecuadamente las herramientas digitales disponibles para abrir mucho más las puertas hacia el conocimiento, hacerlo más asequible, más cercano. Creo que EUDE es un ejemplo de aquello y por eso estoy contento de poderlos acompañar hoy y poder felicitar a estos más de 300 jóvenes que justamente están transitando por el camino correcto.